¡Suscríbete! Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de Omnia Noticias. Nos encontramos en las afueras del Palacio de Gobierno, a la altura de la calle Carranza, donde está por dar inicio el arranque formal de la cabalgata villista. Están aquí diversas autoridades, entre ellos el alcalde de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya, está también el secretario de Desarrollo Rural, está también el subsecretario de Desarrollo Rural, Martín Solís, el director general de Gobernación, Joel Gallegos, está el presidente de la Unión Ganadera, Eduardo Rodríguez, y diversas autoridades que acompañan alrededor de 200 jinetes que pretenden cabalgar. El próximo 19 de julio, como parte de las tradicionales jornadas villistas, cabe señalar que las jornadas dieron inicio el pasado 10 de julio en Hidalgo del Parral, con un concierto de mariachi, un tributo a diversos autores de música mexicana, y bueno, ahorita van a dar inicio con la cabalgata villista. Está aquí el presidente de Parral, Alfeo Lozoya Santillán, quien ya está preparando al jinete que va a montar, él va a acompañar la cabalgata hasta la salida de Chihuahua, y posteriormente los jinetes estarán realizando su camino, ya sin el acompañamiento de autoridades. Aquí en estos momentos se están esperando el arribo del señor gobernador, de Javier Corral Jurado, quien estaría también encabezando la ceremonia de arranque, ya diversas personas, ciudadanos, se comienzan a concentrar aquí en las afueras del Palacio de Gobierno. Están también aquí preparando el templete para la ceremonia de arranque, ya Policía Vial realizó el cierre de las principales calles por las que va a estar pasando la cabalgata villista. Y bueno, tenemos aquí a diversas autoridades estatales y al alcalde de Parral, que van a arrancar la cabalgata. Van aquí a acomodarse para la ceremonia de arranque. Son alrededor de 200 jinetes los que van a encabezar esta cabalgata. Y bueno, como pueden ver, se están colocando frente al templete para poder contemplar la ceremonia de inauguración. Vamos a acercarnos para ver cuál va a ser el discurso de las autoridades. Les agradecería mucho que vinimos aquí al frente, señor Escobedo, René Almeida, por favor, para poder... Bien, aquí al fondo pueden observar al alcalde de Parral, Alfredo Lozoya. Aquí está el presidente de la Unión Ganadera, Eduardo Rodríguez. Ahí al fondo tenemos al director general de Gobernación, Joel Gallegos Legarreta. Y ahora las autoridades van a bajar de su jinete para formar parte del templete en la ceremonia de arranque. Cabe señalar que esta mañana los jinetes fueron recibidos, también fueron autoridades municipales en la caseta Sacramento. Ellos venían desde Ciudad Juárez como parte de esta cabalgata villista. Y bueno, el arranque formal es aquí en la capital, afuera del Palacio de Gobierno. Al presidente municipal de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya. Al presidente de la gran cabalgata villista, el señor Manuel Escobedo Hernández. Aquí en la presenta al gobernador. Alfonso Iturralde, en representación del secretario de Salud, así como también agradecerle a la representación del gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, en nombre del secretario de Desarrollo Rural, el ingeniero Relé Almeida Grajera. Para dar inicio con esta gran cabalgata villista y las palabras, las tiene el señor Manuel Escobedo Hernández, presidente de la gran cabalgata. Señores, ¿cómo andamos? Una más, señores. Dios nos dio oportunidad de participar otra vez en esta 24ª cabalgata que año con año estamos conmemorando el agradecimiento del señor Francisco Villa y el compromiso moral que siempre hemos tenido con el licenciado Socorro, ha sido Gómez, que hemos estado cumpliendo con su encargo año con año a todos los que participamos en esto. Les damos la bienvenida a todas las vertientes, a los representantes de las vertientes que están aquí, aunque no está toda la multitud que a veces hemos tenido, no a veces, siempre lo hemos tenido. Pero, de todas maneras, esto es un acontecimiento que año con año, con voluntad, con alegría y con armonía, lo hemos estado llevando a cabo. Aquí no hay más de que dos cosas para andar en la cabalgata, traer su buen caballo y buen ánimo y buena armonía para convivir con todos nuestros compañeros que nos visitan dentro de la República y fuera. Les quiero comentar que este año tuvimos muchas bajas, se nos fueron muchos compañeros por muchas circunstancias ya no van a estar con nosotros y debemos darle gracias a Dios que Dios nos dio oportunidad de participar en esta ocasión. Vamos a pernoctar aquí en la Unión Ganadera, en la cual le damos las gracias por ese servicio que nos da cada año. Les encargo mucho no consumir bebidas embragantes durante el desfile ni en el trayecto de la cabalgata porque es uno de los requisitos que nos pusieron para poder nos dar permiso de llevar a cabo este evento. respetar la autoridad en cuanto a todas las recomendaciones que habían tenido para nosotros. cada persona que participa en esto es su responsabilidad y nosotros no tenemos responsabilidad de ninguna circunstancia que pase porque los seguros son muy caros y no hay recursos para pagar entonces cada quien vamos bajo nuestro propio riesgo. Yo creo que todos de todos esos amigos ya todos tenemos la vereda bien encaminada y eso que sirva para orientación de los nuevos cabalgantes que se nos integren en el camino. Les doy las gracias por esta participación y adelante señores vamos a escuchar aquí las palabras del señor representante del señor gobernador. Gracias. Gracias señor Escobedo los veo pagadones ¿qué les pasa? Viene gente de Durango de Parral ¿de dónde más vienen? De Ciudad de Juárez Jalisco siempre nos acompaña ¿dónde? El Saucillo El Saucillo vienen de varias partes miren allá también en la orillita aunque no vengan cabalgando es de la Ciudad de México y vienen de otros lados ¿eh? Un argentino un argentino bienvenido che vamos a escuchar estas palabras que nos brinda el secretario de desarrollo rural el ingeniero René Almeida Muy buenas tardes amigas y amigos cabalgantes de veras que nos da mucho gusto estar en mi caso por primera vez en un evento de este tipo de veras muchas felicidades quiero saludar felicitar agradecer al señor Manuel Escobedo no quiero cometer 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 alguna omisión pero agradecerle a todos y cada uno de ustedes el señor presidente municipal de Parral Alfredo Lozoya presidente de la Unión Ganadera a todos ustedes a la diputada Teochina a todos agradecerles muchísimo que estén en este presidio en este momento y quiero darles un mensaje que el señor gobernador del estado al licenciado Javier Corral me ha pedido pues primero una amplísima disculpa una situación de último momento le impidió estar aquí con nosotros sin embargo queda bien claro y bien marcado que es para él un enorme interés que este evento se realice año con año como se ha venido dando y que también tenga los frutos y el resultado que siempre ha tenido caracterizar a Chihuahua y por ello me voy a permitir dar un pequeño mensaje que él nos deja donde dice que es un enorme gusto que en una edición más de este evento que se ha convertido en una tradición muy importante no sólo para la ciudad de Parral sino para todos los suahuenses una conmemoración que nos da identidad y que reúne a gente de diversas partes del estado y del país para recuperar el espíritu revolucionario y recordar uno de los personajes más importantes de la historia de México Doroteo Arango mejor conocido como Pacho Villa con cada edición de esta cabalgata villista que se celebra desde 1995 buscamos rememorar las gestas heroicas de Villa y de la División del Norte cuyo surgimiento tuvo lugar el 29 de septiembre de 1913 y como recuerda el historiador Pedro Salmerón reunió a caudillos de estados como Chihuahua y Durango que eligieron a Villa como jefe común y así este grupo se convirtió en el ejército revolucionario más numeroso y potente en la historia de América Latina amigas y amigos nos congregamos además en el marco del aniversario luctuoso del Centauro del Norte lo cual es también una extraordinaria oportunidad para recordar el papel toral que Chihuahua tuvo como cuna y chispa de la revolución mexicana este movimiento armado que se conformó como una lucha por la democracia por alcanzar las mejores condiciones de vida una lucha que gracias al liderazgo del general Villa y a todos los que combatieron a su lado logró el reconocimiento de derechos fundamentales que hoy se encuentran consagrados en nuestra constitución una de las grandes enseñanzas que se desprende del villismo es la participación ciudadana como hoy lo estamos viendo aquí pues la ciudadanía puede cambiar las cosas si toma parte de las decisiones y de las acciones fundamentales para la transformación de su entorno por ello este gobierno lo tiene claro pues hemos buscado en todo momento brindar las condiciones necesarias para fomentar una ciudadanía activa que sea partícipe de la política pública de nuestra entidad por ello la cabalgata la cabalgata villista revista de particular importancia para nosotros porque no solo se trata de un espectáculo ecuestre cultural y gastronómico sino que también consolida nuestra identidad como chihuahuenses y promueve los lazos familiares y comunitarios mediante la participación y conmemoración de este tipo de eventos los cuales buscan integrar las historias y las tradiciones de la región inspiradas en francisco villano además es muy grato reconocer y aplaudir la preparación de todos ustedes el esfuerzo que han hecho durante días y días anteriores para que este recorrido de 600 kilómetros que es el trayecto de ciudad juárez acarral no es fácil decirlo pero gracias al esfuerzo al ímpetu a la fortaleza de ustedes esto se logra y se logra con sentimiento y con arraigo al estado debemos garantizar la cultura como un derecho humano lo cual implica valorarla como identidad cultural como factor de desarrollo social como patrimonio cultural como fuente de creatividad y expresión artística como bienes y servicios culturales en esta tarea el rol de los gobiernos es central el mismo Villa entendió que las acciones gubernamentales eran cruciales para resolver los problemas de su gente y promover su desarrollo al conmemorar su aniversario loctuoso hacemos nuestras esas enseñanzas y buscamos que a través de la implementación de políticas culturales logremos vincular la historia y las tradiciones de los siohahuenses con la vocación turística turística de nuestro estado un objetivo de esta administración es construir esa política cultural además de articular las esferas de desarrollo económico social y humano para conseguir una convivencia armónica y un mejoramiento de la calidad de la vida de las personas estamos convencidos que la cabalgata villista junto con las jornadas villistas son un paso para lograrlo por eso queremos construir a que se mantengan como un referente y que a través de los eventos recreativos y culturales podamos difundir en el país y en el mundo una de las tradiciones inspiradas en uno de los personajes más importantes de nuestro país y de nuestro estado Francisco gobernador del estado desea que esta caravana a raíz de nuevo fortalezca todas las tradiciones el ímpetu el ímpetu el cariño a nuestra tierra y que se tenga mucho éxito con mucho cuidado y les desea que sea un momento de felicidad plena de satisfacción plena recordar al general Villa es una satisfacción y casi lo puedo decir una obligación de todos los simuahuenses felicidades a todos enhorabuena y muchas gracias buen viaje gracias gracias René Almeida secretario de desarrollo rural saludos al municipio guazapales que nos pidieron también hay muchos municipios todavía bueno pues que hacemos nos vamos nos juntamos y si quiero tres caballos diputados tres caballos si tres caballos ah no hay uno de los caballeros que se lleve a la diputada si nos vamos vamos pues bien pues como pueden observar terminó el discurso de la ceremonia de inauguración y van a proceder al arranque de la cabalgata cabe señalar que el gobernador Javier Corral jurado canceló de último momento su asistencia a este evento por lo cual su representación se llevó a cabo por parte del secretario de desarrollo rural y bueno están aquí ya arribando las autoridades van a montar de nueva cuenta sus caballos para inaugurar esta cabalgata en este corrido que alegre vengo a cantar que bonito es Chihuahua eres mi tierra no botellía está listo y a veces y a veces y a veces y a veces pero como un amigo todo el tiempo como algo más yo que bonito es chihuahua vamos a abrir vamos a abrir el espacio porque nuestra bandera cabece esta cabalgata de San Pablo como pueden observar están ya formando un frente autoridades municipales autoridades estatales y elementos de seguridad para pues bueno comenzar con este recorrido que por el día de hoy va a terminar en la unión ganadera y van a pasar la noche los jinetes y luego siguen su recorrido para llegar el 19 de julio a Hidalgo del Parral en donde ya se están llevando a cabo las jornadas villistas a Hidalgo del Parral a Hidalgo del Parral Gracias. 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 Gracias.